Se voy a someter que se ha liberado de lectura el proyecto para que escuchemos el informe que rinde la Comisión y las explicaciones que sobre el mismo tiene tanto el Presidente de la Comisión como cualquier otro miembro que quiera dar las explicaciones del lugar. Los diputados que estén de acuerdo, pulsen sí y si no están de acuerdo, pulsen no. Solicito a los diputados que se expresen, por favor. Sí o no. Estamos votando. Voten, por favor. Solicito a los diputados que estén en sus curules voten, por favor, sí o no, liberal de lectura. Voten, por favor, sí o no, para liberal de lectura. Liberal de lectura, el proyecto para escuchar el informe de la Comisión. Falta mucho diputado por votar de los que están aquí. Ahora sí están votando. Voten, por favor, liberal de lectura. voten, por favor, se termina el tiempo. Tenemos cuatro, cinco diputados que marcaron y después no votaron. ¿Eh? No entienden. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eh? Ah, que votan directo, ok. Ok. Ya entró. Por favor, le pido que tomen asiento. Pero es que tiene que marcar. Y hacerle cosas a su, a su, ¿eh? Exacto. Porque la votación cierra. Yo nunca tuve problemas con, yo sé que el equipo tiene situaciones, pero es que hay que hacerle porque, bien, ok, voy a someter de nuevo, por favor, el pidio. ¿Eh? Perdón, que yo casi nunca menciono el nombre. Está bien, ok. Voy a someter que se ha liberado de lectura. Le pido a los diputados, vamos a la curul para que podamos avanzar. Nos gusta estar aquí. Eh, que se ha liberado de lectura el proyecto para que escuchemos el informe que rinde la comisión. A votación. Estamos votando. Estamos votando, sí o no. Sí o no. Voten, por favor, sí o no. Voten, por favor, sí o no. Estamos votando, sí o no. Sí o no. Sí o no. Ya salió el de Nicolás. Aprobado. Señor secretario de lectura al informe que rinde la comisión. Diputado, vamos a ver si podemos, le solicito, yo sé que, ¿verdad? Pero, este es un proyecto que, en lo general, creo que nadie se opone. Vamos a ver si lo podemos sacar. Adelante, diputado Agustín Burgos. De lectura al informe. Conclusión y recomendación de la comisión. La comisión permanente de hacienda, apoderada por el estudio del contrato de Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina, Fideicomiso CEP-TPC, suscrito el 21 de octubre de 2021, entre el Estado Dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, y la fiduciaria Banreserva, S.A. Luego de analizar la iniciativa, escuchar al señor Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, tener en cuenta el artículo 93, numeral primero, literal, J y K, de la Constitución, y considerar los aspectos generales siguientes, antecedente, que el Estado Dominicano ha identificado que la constitución y utilización de la figura jurídica de Fideicomiso Público resulta idónea para lograr de manera satisfactoria que el interés colectivo de la prestación del servicio público de electricidad resulte de separación de cuentas y adecuada gestión financiera que la estructura fiduciaria aporta, que de conformidad con las resoluciones adoptadas en las Asambleas Generales Extraordinarias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, EDES, EDENORTE, Dominicana, S.A., EDENORTE, EDESUR, Dominicana, S.A., EDESUR y Empresas Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. EDESUR, de fecha 28 del mes de abril del 2021, se reconocieron los planes del Estado Dominicano de constituir un Fideicomiso Público para la Administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Asimismo, a través de las referidas actas, fueron cedidos en su totalidad los derechos y las obligaciones sobre las obras que constituyen la CTPC contenida o derivadas del contrato EPC en favor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, o directamente en favor del Fideicomiso Público a ser constituido por el Estado Dominicano. Desclaraciones. El Estado Dominicano, el Fideicomitente, declara que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, y representada por el Ministro de Energía y Minas, Ingeniero Antonio Almonte Reynoso, en su calidad de Presidente de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CLIDE, CDEE, en virtud de los decretos número 324-20 y 342-20, ambos de fecha 17 del mes de agosto del año 2020 respectivamente, y quien a su vez actúa en el presente contrato en virtud de los poderes especiales que le fueron otorgados por el señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en virtud del decreto número 538-21, que es voluntad y prioridad del Estado Dominicano considerar y ejecutar las políticas públicas que fuesen necesarias para eficientizar el uso de los recursos del sector eléctrico, que la finalidad para el cual se constituye el Fideicomiso CTPC consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de asegurar la operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento conforme lo establece el contrato, que las reglas específicas del pliego de condiciones deben ser elaboradas por la unidad de gerencia y aprobadas por el comité técnico para cada proceso de contratación en caso de ser aplicable, que con la aprobación de este contrato de Fideicomiso, el Estado tiene por objeto asegurar la adecuada operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento. Vigencia del Fideicomiso, la duración del Fideicomiso CTPC será de 30 años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo. Transcurridos el plazo y luego de cumplidas las condiciones establecidas en el contrato del Fideicomiso, se exigirá y se reintegrará el patrimonio fideicomitido al Estado dominicano, salvo prórroga expresa por decisión del fideicomitente. Por lo antepuesto, la Comisión Permanente de Hacienda decidió rendir al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable y solicitar dar el voto positivo para su aprobación. Por la Comisión Permanente de Hacienda, José Francisco Santana Azuriel, Presidente, Elías Váez de los Santos, Secretario, Geraldo Antonio Concepción Varga, Francisco Javier Paulino, Jesús Martínez Alberti, Lupe Núñez Rosario, Héctor Darío Félix Félix, Rafaela Alburquerque de González, Dorina Yajaira Rodríguez Salazar, Radameca Macho Cuevas, todos miembros de la Comisión. El diputado José Santana, pido a los señores diputados a ver si nos podemos mantener aquí durante los momentos de estos debates para que tomemos decisiones con relación a este tema. diputado José Santana. Muchas gracias, señor presidente, honorable vicepresidenta, miembro del bufete directivo, diputados y diputadas. En septiembre del año 2021 se declaró la necesidad a través del decreto 538-21 de la necesidad de crear un fideicomiso para la administración de Punta Catalina. El Estado Dominicano, conjuntamente con el Ministerio, a través del Ministerio de Energía y Minas, decidieron crear este fideicomiso y que sea administrado por el Banco de Reserva, por la fiduciaria del Banco de Reserva. Esta pieza, de verdad, viene a traer un respiro a los dominicanos y a las dominicanas y al sector eléctrico en sentido general. ¿Por qué? Todos conocemos que en el presupuesto del año 2021 se planteó, y diferentes sectores así lo teníamos en mente, que Punta Catalina iba a ser vendida como parte del financiamiento del presupuesto del año 2021. Todos conocemos que este hecho no ocurrió y qué bien que no ocurriera, porque logró concretizarse un acuerdo institucional entre la fiduciaria del Banco de Reserva y el Estado Dominicano, quien va a ser el que permanecerá con la titularidad de Punta Catalina por los próximos 30 años. Porque es el aporte que va a hacer el Estado Dominicano a través del Ministerio de Energía y Minas para que la administración de Punta Catalina esté en manos de un comité que fue decretado por el señor presidente en el decreto 539-2021, que son los miembros que van a estar al frente en la administración de Punta Catalina conjuntamente con fiduciaria Banreservas. Pero esto, aunque está contenido en el contrato, el vigésimo octavo punto del contrato establece claramente que los mismos pueden ser removidos y puede haber cualquier movilización a lo interno de Punta Catalina siempre y cuando no afecte el objeto que está contenido en el decreto 538-21. Es decir, el nivel de transparencia exhibido por el Estado Dominicano en esta importante pieza puede generar la confianza suficiente para que los honorables diputados y diputadas de este hemiciclo le demos el voto favorable a tan importante pieza. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas. Otorgo el uso de la palabra al honorable diputado Lupe Núñez. Vamos a darle sus galones. Ex vicepresidente, bien activo de esta Cámara de Diputados. Muchos diputados no saben, Lupe, que tú fuiste vice y activo. Un hombre activo y componedor. Bufete, directivo, colegas, diputados y diputadas. El punto en cuestión en el orden del día se refiere a Punta Catalina que sea gestionada a través de la figura del FIDEICOMISO. Y específicamente a través de la fiduciaria van reserva. En interés de lograr que el servicio sea más eficiente y más eficaz en favor del pueblo dominicano. Sin embargo, no omito expresar lo siguiente. Estamos claros en que el derecho a disentir dentro de la democracia es totalmente permitido. Repito, el derecho a disentir dentro de la democracia es totalmente permitido. Sin embargo, entiendo que esa disensión se debe administrar de tal manera que esos puntos divergentes jamás impacten el interés nacional. Y con esto me estoy refiriendo a cuando en momentos determinados se realizaron cuestionamientos tanto a la construcción como a los resultados de la planta Punta Catalina. Sin embargo, en el día de hoy se reconoce a través de este proyecto y del contrato que esa planta es una planta eficiente, que es rentable, pero que además aporta 784 megavatios brutos al servicio de energía en la República Dominicana. En ese sentido, si aporta 784 megavatios, habrá que reconocer que hablar de Punta Catalina es hablar de marca país y es hablar de la eficiencia pública a través de la administración del Poder Ejecutivo, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en esa ocasión encabezado por el presidente Danilo Medina. Por eso reitero, colegas diputados y diputadas, siempre nosotros podemos sacar capital político en la competencia partidaria, pero jamás afectando el interés general, el interés del Estado Dominicano. Por ejemplo, los diseñadores de esa planta, presidente, fueron Stalin Consulting, que es una de las tres compañías más destacadas y más reconocidas del planeta y que ellos la califican, esa planta, como una de las diez mejores en su clase en el mundo. Entonces, hoy esa planta es la garantía de que se le esté diciendo en un porcentaje muy elevado, como nunca antes, adiós a los apagones. Por esa razón, colegas diputados y diputadas, nosotros siempre estaremos de acuerdo con la administración que incremente la eficiencia. Pero algo más, presidente, hoy estamos hablando de un tema particular que se gestiona a través de la figura del fideicomiso, pero debemos recordar que las inversiones públicas fundamentalmente tenían una fuente, una, que era el gasto de capital contemplado en los presupuestos de cada año. Ahora tenemos tres fuentes. Además de ese gasto de capital, tenemos las inversiones que vienen a través de esta figura, las inversiones público-privado y una tercera, que es a través de la ley que aprobó este Congreso, que permite la alianza público-privado. De manera que, además del gasto de capital, tenemos inversiones por la alianza público-privado y tenemos inversiones a través de la figura del fideicomiso. Consecuentemente, el Partido de la Liberación Dominicana apoya esta iniciativa porque, por demás, esta fue una ley que fue iniciada y aprobada en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que creo que es saludable y creo que el presidente no se equivocó cuando dijo que alianza público-privado. Pero creo que nadie se opone a esta iniciativa. ¡Feliz día! Gracias, diputado Lupe Núñez. Vamos a, de inmediato, al profesor Camacho, ex presidente de esta Cámara de Diputados. Buenas tardes, honorable presidente, vicepresidenta y secretarios del bufete directivo, diputados y diputadas. Yo me inscribo en las palabras del colega Lupe Núñez, que hace parte o yo hago parte con él en la Comisión de Hacienda. Y he tomado este turno porque permanentemente, cada vez que tengo la oportunidad, yo defiendo la labor de los políticos, que no tomamos vacaciones, que vivimos el día a día y que los teléfonos nuestros no tienen hora para hacer, para timbrar. Y lo hago porque sobre la construcción de la planta de Punta Catalina y sobre el expresidente, mi amigo, el compañero Danilo Medina Sánchez, se emitieron expresiones que si nos ponemos a recoger las páginas de los periódicos, pudiéramos, pudiésemos llenar dos o tres estantes. Esa es una construcción marca país, con muchos técnicos y técnicas dominicanos y dominicanas, asumiendo el seguimiento permanente del compañero Danilo Medina como presidente del momento. A mí me tocó recibir aquí decenas de documentos en mi calidad de presidente y en mi candidato de diputado remitido por la dirección de Energía y Minas y por la propia sede EEE. Y hoy tenemos la suerte, porque Dios va poniendo las cosas en su lugar, de conocer, para aprobar aquí en el día de hoy, el proyecto de Fideicomiso, que le decía al colega Fran Paulino, que tenemos que referirnos muchas veces de manera docente, porque en Dominicana no se tiene muy claro lo que es el proceso de la alianza público-privada y lo que es el Fideicomiso. Permanentemente, la gente se expresa, porque los dominicanos somos especialistas en saber de todo y en ocasiones estudiar muy poco las cosas de las que vamos a decir y hasta le quitamos autoridad a los que tienen el conocimiento. Le decía a Fran que era bueno que en algún momento se expresara explicando lo que son los procesos de Fideicomiso. Yo terminé aquí, presidente, de leerme el Fideicomiso. Decía, presidente, que le pedía a Fran que se refiriera siempre de manera pedagógica al concepto del Fideicomiso, porque la gente aquí no tiene muy clara qué es lo que es un Fideicomiso. Yo mismo vuelvo y lo reviso constantemente. Yo tengo aquí en las manos el proyecto del Fideicomiso para el desarrollo de pedernales y me he movido un par de veces a preguntarle cosas, interrogantes que están aquí, que se meten en la agenda. Ese proyecto que vamos a aprobar en el día de hoy, el Fideicomiso para Punta Catalina, debe servirnos a nosotros los políticos. No importa en qué bandera estemos y no importa cuál sea la dimensión de nuestra representación aquí, para medir siempre nuestros pasos y nuestras expresiones al momento de fijar una postura, una posición sobre la ley que estemos debatiendo. Como yo repito constantemente, yo estudio mi clase antes de tomar el examen para no quemar. Yo le manifesté a la Comisión de Hacienda, en presencia suya, que haríamos la consulta correspondiente y la terminamos ayer. Y recibimos hoy, entonces, el chivo con el cual debíamos estudiar la clase para pasarla. Por eso, nosotros llamamos a que reflexionemos siempre, cada vez que nos vayamos a referir a una iniciativa, a una acción que esté llevando a cabo un político o una política. Porque al final, nosotros nos expresamos aquí en este hemiciclo y lo que aprobamos acá se convierte en normativa. Por eso, cada iniciativa que aprobemos acá tiene que resistir todos los análisis técnicos, jurídicos y viables para que sigamos diciéndole a la sociedad que nosotros somos sus representantes, sus intermediarios, como bien lo define Carlos Eduardo Mena Keimen. Los que leen mucho, saben a quién me refiero. De manera, presidente, que muchas gracias y buenas tardes y buen... Muchos éxitos en este proyecto. Deputado Pedro Martínez, de Alianza País. Muchas gracias, presidente, colega. Nosotros hemos votado contrario a liberar de lectura el informe por el hecho de que la documentación no se encontraba disponible para ser consultada, como indica el reglamento, por los diputados. No, esta sí estaba disponible. La que no estaba disponible es la pasada. Perdón, la que viene. ¿Esa no fue la que se incorporó? No, no, se incorporó en la orden del día, pero estaba disponible. De todos modos, presidente, nuestra bancada va a votar a favor de este proyecto. Tenemos cuidado al aprobar actividades que se correspondan con las llamadas Alianzas Público-Privadas. Es tradición en la República Dominicana que esas alianzas generalmente resultan perjudiciales al Estado Dominicano. Y, peor, quienes negocian esos contratos terminan sin ninguna responsabilidad, como fue el famoso caso de la carretera del noreste, la carretera de Samaná, una alianza público-privada extremadamente perjudicial para el Estado Dominicano, vale decir, entonces, para el pueblo dominicano y para el bolsillo de cada uno de nosotros y de todos los dominicanos. En esta oportunidad, este fideicomiso constituye una entidad pública constituida por un conjunto de entidades que tienen las capacidades técnicas para poder conducir con éxito el manejo de esta institución, independientemente de las condiciones en que se haya construido, del costo a que haya llegado, que pudo haber sido menor probablemente. Ya es un bien, un patrimonio del pueblo dominicano y entendemos que así debe mantenerse. La explicación del colega Santana en el sentido de desmentir la perspectiva de que esta empresa se vendiera, cuenta entonces con nuestro agrado y por eso vamos a emitir el voto favorable. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente, por la oportunidad. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Saludos al bufete directivo y a cada uno de los colegas diputados que se encuentran acá en sesión hoy. Yo quiero felicitar la iniciativa del Poder Ejecutivo de la creación de este fideicomiso. Y lo baso sobre la base siguiente. Cuando se empezó a ventilar la posibilidad de vender el patrimonio en Punta Catalina al sector privado, nosotros dimos una voz de alerta para que el Estado como tal, el gobierno, no se deshiciera de un activo tan importante para el sector energético nacional, pero súper importante para las finanzas nacionales y que se creara un fideicomiso donde se pigmentaran las ganancias que andan rondando casi 500 millones de dólares al año entre venta de energía y el ahorro que esta central le significa a las tres distribuidoras de electricidad. De verdad que hoy, con la aprobación de esta pieza, nosotros como Congreso, pues daríamos un espaldarazo al pueblo dominicano para que pueda contar con un bien, un patrimonio que viene a sanear el sector energético nacional por el hecho de que representa el 30% de la generación eléctrica nacional y ha logrado también propiciar que el sector privado dedicado a la generación energética tenga que emigrar su matriz de fuel oil y otros combustibles que son costosos a gas natural y que los costos marginales de generación se reduzcan significativamente, logrando esto, que la facturación por parte de compra de energía ande rondando en promedio unos 7 centavos de dólares el kilovatio. De verdad que felicito la iniciativa y felicito el que se nos haya escuchado de no vender el patrimonio del pueblo dominicano y ojalá entonces que se puedan, con las ganancias que genera Punta Catalina y una buena administración que esperamos que este fideicomiso pueda garantizar pues que se pigmenten las inversiones en distribución a los fines de lograr una eficacia en las cobranzas de energía y en la distribución energética del sistema nacional interconectado. Muchísimas gracias, presidente, y vemos con buenos ojos la iniciativa. Gracias, querido diputado. Voy a someter a votación el informe que rinde la comisión y que ha sido ponderado ampliamente por los diferentes exponentes que lo han hecho en el día de hoy. Solo también aclarando que este es un fideicomiso público y que estará, que está integrado por dos instituciones del Estado Dominicano. La una es la Fidiociaria Banra Reserva y la otra es la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, que tal y como dijo Pedro Martínez, es un negocio entre entidades del Estado Dominicano. En ese sentido, someto a votación el informe que rinde la comisión. Los que estén de acuerdo, pulsen sí y los que no estén de acuerdo, pulsen no. Estamos votando. Estamos votando. La doctora, pero métale el dedo, doctora. Claro, porque es que ella hace así con la mano y es aquí. En el identificador biométrico. No, 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 no. ¿Termina el tiempo? Sí, sí, ya está. Ha aprobado. 12.1. Es el... Ha aprobado el informe, perdón. Ahora someto a votación el proyecto que está en el 12.1 de contrato de Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, suscrito el 21 de octubre del año 2021 entre el Estado Dominicano y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Fiduciaria Reservas S.A. A votación este contrato de Fideicomiso con su informe debidamente aprobado por ustedes. Estamos votando. A votación. En única lectura. Que lo bajen. Está muy frío. Estamos votando. voten por favor, sí o no. Gracias. Termina. Ha aprobado en única lectura con su informe.